Tomos y grapas, tu programa de cómics Hoy hay de todo, hay funadas, hay cine, hay series, videojuegos, comida, anuncios, hay muchas cosas Todo, todo Todo, todo Que bueno, el abuelo hemos ido repasando todo esto, pero león Bueno, vamos a empezar, yo creo, por entrar bien, un poquito de vaselina ahí, un poquito para lubricar todo esto Cines, series, cosas, algunos anuncios Para empezar, Joel Iglesias, ha habido tráiler de Thunderbolts Me hace mucha gracia que lo hagas así sin vaselina, porque sin vaselina lo voy a tener que comentar yo Porque no esperaba empezar yo, pero bueno Sí, porque nadie más ha visto tráiler aquí Sí, yo tampoco Marvel Studios, en realidad, bueno, durante este verano ha habido como varios anuncios de Marvel, la Comic Con Como ha dicho Alfred, están todos en la web, pero nos vamos a centrar un poco en lo más actual Sobre todo porque la mayoría de tráileres que se liberaron, tanto en la San Diego Comic Con como en la Disney de 23 Fueron de puerta cerrada Sí que luego se liquearon por Twitter y tal y en redes Y el que haya estado fino los habrá visto todos en su lanzamiento Pero ya por fin, pues uno de ellos, que verá el de los Thunderbolts, pues ya está online de forma oficial en internet Y bueno, pues en este tráiler lo que nos presentan realmente pues es este grupo Bastante detrás de lo que viene a ser el concepto de los cómics Pero bueno, son los Thunderbolts del UCM, hay que entenderlo así Donde bueno, vamos a tener a personajes que me hacía mucha gracia un tuit que vi hace un par de días Que era como cuando juntas todas las Marvel Legends que no se venden y haces una película con ellas Pues es un poco eso Tenemos a Jelena Belova que interpreta a Florence Pugh, David Harbour que es el guardián rojo Bucky Benz, interpretado por Sebastian Stan Luego tenemos a Taskmaster, que no me sale ahora mismo el nombre en castellano, creo que es Supervisor De la peli de Vida Negra Tenemos a Fantasma, que salía en la peli de Ant-Man y la Vispa Y luego también tenemos al US Agent de la serie de Falcon Personajes que molaban más que los protagonistas en las pelis que salieron Más o menos un poco si es el concepto en realidad Y bueno, en este caso pues el trailer nos presenta pues eso, que todos ellos Están dando un poco Bucky, que se sabe un poco de la tónica Bucky boards Están un poco en una situación extraña de que no saben qué hacer con su vida Si no son soldados o super soldados Y poco a poco de fondo en el UCM hemos visto como la señora esta, la Valentina Alegra de Fontaine Pues ha ido reclutándolos uno a uno Entonces ahora parece que se van a juntar para algo bastante clandestino Parece indicar también por ahí que pueden haber comprado a esta señora la Torre de los Vengadores Que recordemos que se puso a la venta hace no sé cuántas películas y no sé cuántos años Estaba en mil anuncios Y un componente por ahí bastante interesante Que veremos a ver cómo lo tratan en la película Es la aparición del Vigía Que interpretará Lewis Pullman Sale un señor en el trailer diciendo ser Bob Ya se sabe que es el Vigía Básicamente viene la centrifugadora A ver qué tal lo meten Con el tema de retrocontinuidad O directamente algo más coloquial Y sobre todo cómo llevan un personaje así A algo visual Sentry es caro en el cine, si lo haces bien Si hacen la típica chorrada de meterlo en plan meme Lo tiene súper fácil para colocarlo Como entró igual en el mundo del cómic O sea, el rollo ese de que se borró la memoria Es que si meten lo de Yo he estado siempre aquí Y te voy a hacer repaso de todo el UCM Como que el tío andaba por ahí Molaría mazo Y claro, empiezas a sacar unas géneras antiguas Y como que nadie se acuerda Y que salgan de fondo ahí Sí, mira, yo era ahí Era un extra en Endgame Estaría guapísimo, la verdad Bueno, espero que haya caído un cheque a Jenkins Un aspecto interesante Que por lo menos da para hablar O para especular Es que la peli se llama Thunderbolts Con un asterisco Y han hecho varias veces hincapié En el tema del asterisco Que tiene un significado oculto Que se revelará Durante la propia película No puedo esperar Quiero saber qué es el asterisco Hay quienes dicen Yo la verdad que me parece una fumada muy gorda Que es que en realidad no son los Thunderbolts Sino que serán los Vangadores oscuros Digo, en mi humilde opinión Podría escoger un cómic Podría de ser que le cambie de nombre al grupo Y yo, ah, son los oscuros Ah, qué miedo No sé, aunque con Sentry Es que no sé Bueno, veremos Tiene muy buena pinta Yo luego verla y que sea otro castillo Pero por ahora A mí me ha gustado el tráiler Tiene buen tono, la verdad Y detrás de tráiler también Avance de adaptación del Eternauta de Netflix Madrecita mía Sí Hay mucho hype aquí Bueno, esta no la tengo tan controlada Como la otra, desgraciadamente Pero bueno, ya hemos sabido Hace bastante tiempo Que Netflix se encontraba trabajando en el desarrollo De la adaptación de la obra de Westergel Sabíamos, y creo que fue ahora unos dos años Que se confirmó el casting oficial del protagonista Que interpretará a Juan Salvo Que es nosotros, que es el actor argentino Ricardo Darín Que seguramente por el nombre a lo mejor no os suene Pero le veis la cara y sabéis quién es Porque la habéis visto en tropecientas mil producciones Y bueno, es un pequeño teaser en realidad No avanza demasiado la historia Pero sí que se puede intuir un poco Los que conozcan la historia original de Westergel Que plasma bastante bien lo que viene a ser el concepto Por lo menos del argumento Luego veremos cómo está tratado Recordemos que esto no es una película Vale, esto va a ser una serie Que se estrenará en 2025 Y para el que no lo sepa Pues bueno, el Eternauta principalmente Es una historia bastante de culto Dentro del mundo del cómic Sobre una invasión alienígena Que pilla en este caso a Juan Salvo Que es el prota Un poco en pañales Y bueno, tienen que ir descubriendo Porque viene como una especie de Nieve neblina rara Que está acabando con la peña Sí ¿Y a ver dónde sale esto? Todavía dan risas Hasta que Waikiki dijo que iba a hacer el Incal Hostia, es que se ha cuidado A ver qué tal Esto no tiene mala pinta No tiene mala pinta Yo habría hecho un blanco y negro Lo hubiera hecho, yo te digo Pero bueno, está bien Tiene buena pinta Ojo que se separará del cómic Muchas cosas Muchísimo Peloteros no los veo yo aquí Aunque Netflix suele hacer buenas adaptaciones De los cómics Es la que más siempre ha tinado Hace poquito que hemos hablado Que lo veis en el cuartucho Con Leandro Fernández Por ejemplo La vieja guardia ha estado muy bien Y cosas así Estas cosas El hombre de la academia O sea que bueno En general bien Aunque luego se pueda separar Un poco de los productos O polar Polar por ejemplo De Vítor Santos O sea que bueno Veremos a ver qué tal Hay mucha expectativa Por supuesto Toda Argentina también está esperando Esta adaptación Con mucha ilusión Por supuesto Es una de las obras más importantes Del cómic argentino Y bueno Mientras tanto A leer el Eternauta Le sacaron una nueva edición Planeta Que yo creo que está Bien Aceptable ¿No? Y lo podéis leer Que es una maravilla Paisada ¿No? Para tu Estantería de paisados Eso sí Eso ahí va Va cañón Vale Luego tenemos una sección De premios Voy a ir primero Con algo más Yankee Luego nos ponemos Un poco más Intensify Y por aquí Ganadores de los Ringo Ramalama Dindon Mi hombre Ringo Estos son Los Los premios De la Comic Con De Baltimore Esto te lo da McNulty Y todas Las muchachas De la comisaría De las casas bajas Es Quizá De los premios Más interesantes Importantes Que hay en Estados Unidos Junto a San Diego Nueva York Que pues Están los Ringo Yo creo que El top para mí Es Nueva York Ringo Y Comic Con Por debajo Y si hubiera más Pues más Seisnes por abajo Porque los Seisnes Últimamente se les va la flapa Y bueno Mejor dibujante Escritor y artista Se lo han dado A Jeff Smith Mejor escritor Mariko Tamaki Tampoco Esto no es Porque sí No por nada No especifica Se la pela Total Es que me flipan Los Ringos Vicos patata Mira está de un café Gredo entre mejor artista Y se lo lleva Elsa Elisa Elisa Es Elsa Yo la llamo Elisa Ya lo sé Ya me pone de los nervios Elisa Pero luego le pronuncio En francés Porque es charretier O sea charretier Pues muy crack Por amor eterno Ahí si me la seves Mejor rotulista Están Sakai Qué grande Es como Mola los Ringo Son la polla Mejor colorista Tamra Bolivine Mejor artista De portada Crips Amny Y mejor serie Jager Ground Zero Image Comic Ahí se fumaron 14 Toma ya Se han fumado 12 Bueno estaba por aquí Bueno estaba The Phantom Road The Night Eaters Muy random Muy random Muy random O sea quizá De lo que han puesto aquí Estaba ahí Para ganar The Phantom Road No me jodas Comparado con estas cosas Dios mío Mi vida Bueno este del rare Flyballs Esa no va de Ram Kinto Tiene pinto No lo voy a leer Night Eaters Está muy bien De Marjorie Liu Y taqueda Pero El type Y el Tower este Mira este tío Una chunguez de pinta Que flipas El Tower este No sé Pero vamos a priori Yo que sé Mejor número Historia individual Animal Pound En Boom Studios Mira A Mejor Grapa Aquí la dan un poco A맛ly Li No se lo dan Toda DC Como en Los Index Mejor novela gráfica Original Se lo dan A Mónica de Fantagraphics Daniel Klaue Pues un poco Como los premios Aquí en España estaba el roaming también que por aquí suena mucho también y otros como el parasocia de image tiene buena pinta esto tío, con Alex de Campi Alex de Campi ya estaba funada un poco pero aquí ya está mejor antelogía de Rocketer toma ya la resolución de Rocketer que aquí han venido un poco por por Mothrof o sea que muy bien, también son por rescate estaba Ice Cream Man míralo, toma ya, el heladero que lo peta, está guapo el heladero mola, a mí me mola corren rumores de que puede hacer algo Gran Morrison dentro de esa serie no sé hasta qué punto puede ser verdad o no mejor cómic de humor, esto mola mucho fíjate porque está hasta Asterix el lirio blanco y se lo ha llevado Bone, Mortal Tales más cositas de Bone de Jeff Smith, pues gestando Bone pues también es lo que hay, aunque Asterix cabrón, mejor web cómics Lore Olympus, que esto está editado por aquí en España, esto lo, ¿quién lo está trayendo? Astronave puede ser o Astiberia, alguna de estas y... el resto no me suenan tanto Blue Chair es el mejor web cómic no sé, pero lo podéis ver en internet mejor obra de cómic no ficción Mike Davis and the Research of the Sound madre mía, esto que venga aquí a España qué pintonazo Mike Davis joder viva el jazz, chaval pues esto mola mucho y luego aquí hay otros que bueno, que no me suena mucho hay hype mejor cómic o novela gráfica para niños de Batman Scooby-Doo Mysteries toma ya míralo míralo esto es que esto lo hacen en plan random, ¿no? bien, estaba el Fantasmas mejor presentación de diseño Richard Star Parker joder, es que está guapa esta edición The Complete Collision o Darwin Cook una nueva edición con nueva portavilla y tal del Parker pero bueno, que tuvo aún hace poquito pero bueno pero esto es Yankee y no es Yankee total mira, pero que ahí toma estos guapos, ¿eh? muy guapos, la verdad muy guapos pues oye, esos son los Ringo ¿nos han gustado? ¿no? pues bueno, en la web tenéis ahí toda la referencia por si queréis verla bien hay cosas por llegar ¿raíces del ginseng, no? ¿no es ese? sí, yo creo que sí, ¿no? sí, mira no, no, no no está el ginseng aquí no le dan al ginseng le dan al opio más novedades ¿quieres más premios? premios buenos aquí en España yo para mí consiguieron junto a los Leafield después de los Leafield el top 2 de premios son estos que son los Dáviles yo creo que sí los premios de la crítica de Dormen Editorial que son de los lanzan en el en el salón del pueblo de Joel es que Joel es tan guay que tiene un salón él ¿sabes? con premios y todo en la puerta de su casa mejor dibujante extranjero se lo han dado a Delep por Castillos Animales en Norma Editorial nada cogeta o sea, es un dibujazo impresionante o sea, impresionante está por ahí Magic Wilford con Edith y con Cordae con Marshall Bass Tamaki con Roaming que ya te digo que suena mucho en los premios y Masumoto con Tokio al día Masumoto siendo Masumoto pero bien mejor dibujante nacional Sergio García por el cielo en la cabeza muy justificado muy bien justificado o sea, esto es espectacular es verdad que mejora el público mainstream aunque no les llegue a entrar también creo que lo pueden llegar a aceptar es que es espectacular yo creo claro, aquí esto está jodido estaba Bruno Redondo estaba mi hombre Keiko mi padre Keiko con Contrition Jordi Lafebre con su silencio y Paco Roca con el avión me lo olvido o sea, aquí yo creo que a ver, hay una liga más BD que lo de Nightwing estaría un poquito ahí justo pero también ha hecho cosas guays pero joder, está muy bien está muy bien o sea, puede dar a cualquiera ¿no? mejor guionista extranjero aquí se ve criterio ¿veis un poco la diferencia de otras cosas de otros lugares? aquí hay un poco de pues eso, pues bien mejor guionista extranjero Maricotamaki con Roaming y también estaba por ahí Daniel Close Rankinto con Laila Star estaba Tom Teilo con Nightwing Cidru y bueno, se andaba Maricotamaki con el Roaming que no está del todo mal yo es verdad que no llegué a picar tío ahora ya es como joder, pues tendré que darle caña mejor guionista nacional estaba Bea Lema con el Cuerpo de Cristo Carlos Portela con Contrition joder, es que este también es algo gordo Fernando Young con Los Sueños del Lobo Rodrigo Terraza y Paco Roca con el mismo del Olvido y Antonio Altarriba que se ha llevado el premio don Antonio Altarriba con lección en la cabeza hostia, esto estaba hardcore a ver, yo creo que hay un mundo entre y había hostias entre Carlos Portela Altarriba y Paco Roca es verdad que Paco Roca no es solo guión sino que es un poco todo pero por guiones Carlos y Altarriba porque Altarriba es un poco nuestro padre Carlos es el hijo de nuestro padre habrá sido así la decisión no lo sé pero espectacular mejor obra internacional Tokio al Guía de Masumoto NCC estaba también por ahí Rosmiss Emma G. Wilford Limpieza en seco y Mónica aquí un poco más random aquí han ido un poco más al Tuntun un poco yo creo con los internacionales cualquier cosa random pero bueno joder también fíjate si era Avilés Idolmen y tal Rosmiss habrá quedado ahí a las puertas pero estaba muy bien los 5 son 5 pepinos quizás eran las más alternativas al Tokio Tokio al día Tokio día a día Tokio día a día mejor obra nacional le hicieron la cabeza de Norma Editorial Paco Altarriba Sergio y Lola han hecho tripletos estos son los que han reventado estaban por ahí en Avilés estuvo Altarriba también estaba Portela va todos los años sí de hecho el año pasado le dieron un premio como al extranjero entre comillas que más asturiano es que está siempre comiendo cachopo bebiendo silla al forastero es al forastero del año ¿no? eso es forastero hijo pródigo de Avilés en nada está la Paco Roca se sigue haciendo murales Altarriba lleva yendo muchos años consecutivamente yo me lo encuentro siempre si voy a Avilés está ahí el hombre hombre el pillamedio cerca Contrision estaba también el avión volvido el cuerpo de Cristo y el pájaro y la serpiente muy jodidas muy jodidas todas evidentemente bueno es que estaba jodido estaba jodido fíjate dos premios nacionales y tres pepinazos o sea mejor obra teórica estaba Desmemorias de una revista satírica por José Luis Mardín esto yo me lo voy a apuntar porque esta no la tengo eso es el juez y luego los otros si los tengo que es el Carlos Pache con los años de Forum que sacó Dolmen muy interesante con muchos esto es muy chulo que es un mix entre el libro de ensayo y por otro un poco artist y es de Stanley la gran novela americana por Alejandro Viturtia que es el editor el jefazo de Panini es el big chief of Panini y el libro tiene buena viento también de la editorial base lo tengo pillado pero todavía no le he echado el ojo toda una carrera de autor extranjero se lo lleva Akira Toriyama tarde pero se lo lleva estaba Chantal Montellier John Wagner Junjito Inoki Urasawa a ver te diré una cosa aquí poner nominados es un poco feo este tipo de premios a ver Urasawa lo sentimos pero no ha ganado como vale soy Urasawa me la pelas o sea aquí con darle el ganador estaría bien y toda una carrera de autor nacional Alfonso López Antonio Altarriba José Luis Marín Martín Laura Pérez Bernetti y Marika Vila y se lo ha llevado Alfonso López que también pues lleva una trayectoria que te cagas encima o sea en verdad pues pero lo mismo Altarriba estaría diciendo joder macho me dan todos los premios me dan este cago en la hostia bueno está bien pues oye y luego tenemos el bombón que encima ha sido un movidón que es el premio nacional pagado por el gobierno ¿cuánto pagan? 30.000 30.000 euros pero brutos brutos ¿no? bueno pues no no ha llegado a mí me parece una burrada sí pero y bueno se lo ha llevado el premio este año Bea Lema con el cuerpo de Cristo y cómic que también salió en Francia en otros idiomas y que en galego anteriormente a lo nacional y bueno también en Angulena ha llevado premios y tal y cual aquí ha habido de todo porque es un cómic experimental y underground entonces hay de todo hay muchos lectores que lo repudian gente que lo ataca gente que lo ultradeciende gente que no sé qué gente que lo critica gente que no yo soy crítico un poco pero pero me vale verga o sea yo creo que está bien porque es algo distinto ojo yo creo que había opciones más tochas claro pues fíjate los anteriores premios los hemos visto un cielito en la cabeza un un César Sebastián que te ha cagado encima Paco Roca no lo iba a ganar porque solo puedes ganar una vez en la vida eso eso sí que es o sea hay gente ya descartada Carlos Jiménez lo podía haber ganado fíjate lo que te digo que no se ha llevado ninguno del hombre ¿sabes? y yo creo que había pues un Contrition un un Ronson creo que está un poquito por encima en muchas cosas ¿no? al menos en recepción de toda nuestra comunidad que soy vosotros pero bueno esto es una cosa que propone algo diferente y algo algo tal es verdad que es como siempre decimos el tema más de la crítica de lo que consumen más también los profesionales los autores y la gente un poco más versada en el cómic que son cómics que te sacan más de la narrativa habitual y que te sacan más por experimentación tanto visual como narrativa y como argumental entonces bueno bueno no sé yo es verdad que todavía no tengo opinión 100% formada porque estoy paralelo pero siempre se agotan porque quedan poquitas copias cuando ganan el premio y ganan el premio desaparecen las copias las pocas que quedan porque esto no se puede prever pues estamos aquí a la espera de recibir alguna copia pero pero no sé no sé qué opináis vosotros un poco yo lo veo bien pero como siempre a veces veo que hay no todos los años pero otras veces que digo joder sí que eso podría haber llevado pero hay cosas muy pepino yo creo este año ojo a falta de leerlo pero bueno por algunas cuestiones narrativas me funciona más a lo mejor un ronso me funciona más un un contrisión porque me conozco sobre todo porque me conozco yo como como currante de esto de hace 10 años ¿sabes? pero no sé ¿qué decís vosotros? poco que decir en verdad yo creo que independientemente vamos antes de haber leído la obra y tal del hacer un poco pasa también como los Oscar el hacer también este tipo de premios no digo que no se lo merezca pero hacer para el premio a este tipo de obras yo creo que es un poco que creo que se comentó la comicofonía pero piensa exactamente lo mismo que es que creo que se sigue ninguneando un poco a todo el tema del cómic y tal y que no se hace nada que sea medio mainstream no se le premia y a cualquier cosa que se haga un poco más de autor más alternativa más experimental a eso sí porque creo que sigue un poco el cómic aquí en España cuando el estigma de que bueno de que es de que es lo que es no hay falta decir el año que viene quiero espero ver en los premios a Víctor Pinel me voy a poner en el arco no comentasteis no comentasteis alguno que era la última oportunidad de de Oscar Martín de conseguir un premio o algo así Oscar Martín o de Jiménez también Maroto no tiene nada de esto y muchos tantos muchos tantos que son maestros pero por eso que esto no es reflejo esto es que se juntan una pequeña un pequeño grupo de autores y gente profesional y votan lo suyo o sea no votan algo para que pueda validar a lo mejor la comunidad comiquera eso está fuerísima entonces es un poquito más algo más meta yo no sé es que es lo que te digo en la comicofonía a ver si ya he conseguido una copia y os puedo comentar mi opinión sobre el cómic es de los pocos de estos que son así más underground que no he leído entonces y hay algunos que he leído y he dicho ok mira el Ronson por ejemplo fue una sorpresa que parecía apuntaba a eso y era un y es un comicazo entonces por eso nunca hay que prejuzgar un cómic por su aspecto y he leído otros que me han parecido un zurdo y hace espectacular y se le dan muchos premios y se lo alaban muchos entonces entonces yo nunca nunca sé nunca sé me puedo intuir lo que me voy a encontrar pero no lo sé entonces sí que es verdad que en este caso es un cómic que funciona a un público general porque puede llamar la atención en una librería general en una biblioteca en algún sitio pero sí que es verdad que no es un cómic que la comunidad comiquera por ejemplo la nuestra que somos pocos que parece somos unos poquitos por aquí pues no no cala o sea no es el tipo de cómic que cale mucho al menos que sea el pollorazo sabes en muchos niveles pero bueno es que lo mismo por ahora estamos medio hablando por hablar ya comentaremos yo sí que quiero dar mi opinión un poco del tema en cuanto lo lea pero sí que opino que en este caso se ha ido un poquito más a eso y sí sí que opino una cosa que es que no se ve a lema qué proyectos tienen porque la verdad es que no lo conozco y no sé qué puede llegar a ofrecer en obras a futuro pero a mí sí que a lo menos en mi pensamiento joder un autor como César Sebastián que es joven y acaba de parir una cosa como Ronson que eso sí lo conozco y sé que es un chaval que está currando y que tiene una trayectoria y está trabajando en hacer nuevos nuevos proyectos y ya hemos visto otras cositas y nos ha dejado boca abiertos en solo un año imagínate si se la apoya con esa inyección entonces joder creo que hubiera sido de una ayuda de la hostia a alguien como César o sea a lo mejor es que no no les no les cuadraba dar dos premios seguidos a Outsider no lo sé pero bueno también de otras alternativas que había para el premio nacional pues a lo mejor prefiero esta a otras que ya me sé yo que sí que he leído y dicho que le dan premio a esto y sí que a lo mejor me hubiera vuelto un poco crítico o demás entonces bueno sí que es verdad que yo creo que lo que vea que sobre todo se experimenta de hacer dibujos con bordados y esto sí que lo veo un poquito más pues el típico ejercicio que se hace un poco anecdotario en ese sentido en cuanto a lo que es confección de hacer el cómic como otros ejemplos que vamos a ver luego en otra noticia que es muy gracioso que madre mía ah bueno no lo comentaremos más adelante el negro verso no sé si lo habéis visto que lo ha anunciado Salamandra van a hacer un cómic todo en viñetas negras como claro y ya estará la crítica dando palmas ¿sabes? como no tío esto que coño es ya es puro meme esto no llega a eso pero sí que es un poco decir oye pues voy a hacer un cómic como el de Google Street View ¿no? el punto verso que voy a hacerlo todo como un punto desde el aire vale vale ok pero es que esto no lo podemos mostrarnos todos los días ¿sabes lo que te quiero decir? más allá de eso pues bien pues bien ahora eso sí gente súper crítica atacando la obra saco sin tampoco haberla ni visto y gente también muy loca por todos lados o sea tampoco es para eso un premio ya está por cualquier motivo de la gente que le haya tocado votar ese año que además ni siquiera es la misma siempre por eso a veces es súper random esto o sea que bueno pero vamos que los premios Barcelona van más locos todavía y lo tenemos así todos los años o sea yo ¿qué quieres que te diga? vamos a ver también noticias de cómics quizá la que más ha marcado un poco verano ha sido DC ¿no Juanjo? ha habido noticias ahí en la San Diego algunas series muy interesantes y en Marvel pues ahí iremos ya veremos qué nos va saliendo pero bueno sí que en San Diego hubo cositas ¿qué pasó por ahí? sí la verdad es que DC se está poniendo muy bien las pilas y a partir de sobre todo de otoño van a introducir nuevos equipos creativos nuevas series proyectos muy interesantes y todo va a estar bajo digamos esa es la JSA precisamente bajo el paraguas de DC All-In es un punto de partida para que la gente se suba a las series y puedan empezar desde ahí obviando un poco pues toda la continuidad anterior o sea como el Marvel Now Marvel Fresh Star todo esto pues digamos el DC All-In pero a diferencia de los nuevos 52 realmente sí que está todo en continuidad no es un inicio de cero de forma absoluta lo que tenemos es un número especial escrito por Scott Snyder y dibujado por Daniel Samper y Wes Craig que es un número digamos que está dividido en dos partes y le tienes que dar la vuelta para leer la otra parte últimamente le dan la vuelta a todos los cómics ya creo que ya empieza a ser meme también es un flipbook y ahí lo que nos van a contar es como muere Darkshade y ¿cómo? me voy a raíz de su muerte se libera como una especie de extraña energía oscura o algo así sucede y se crea un gas tóxico ahí y se crea un segundo universo el universo absolut que sería una especie de nueva línea última y de DC y en este universo absolut que por eso vemos en la portada como se enfrenta al universo normal que es más luminoso con ese universo más oscuro que es el absoluto estará encabezado por tres títulos tendremos el Superman de Jason Aaron y Rafa Sandoval veremos cómo es un Superman que es muy tocho y tiene el símbolo del Baflet casi no no Superman ah Superman el Batman por respeto está empezando por Superman porque Batman siempre está ya por Superman le ha olvidado el tiempo es un Superman pues que no llega de niño o sea tiene una capa formada por las cenizas del planeta Krypton muerto o sea que realmente son estas idas de olla de Jason Aaron pero que están bien yo creo que están para realizar este tipo de líneas alternativas y bueno pues por supuesto un Superman más oscuro y que está pues desprovisto seguramente incluso de su identidad de Clark que es más llevado al extremo después tenemos el Absolute Batman que es que más ruido está haciendo que es el de Scott Snyder y Nick Dragota lo menos que es de Snyder lo de Dragota mola que lo hace así como muy perbolado pero que aquí el giro es que no no tiene no es millonario o sea realmente ¿cómo? el origen de de Batman cambia tampoco vamos a contar todos los detalles pero es un Batman pues mucho más callejero que tiene que buscarse la vida tirar más de su ingenio y se crea este traje con una capa y con ese emblema pues que realmente se han flipado con el emblema ese el emblema me dice que eso es un murciélago es un neumático eso te lo lanza y pues te va a hacer más daño en la mano lleva la capa porque es programable y le puede dar formas y puede hacer movidas con ella ah ya estoy como plegando la capa como el de las pelis está más mazado precisamente y Dragota me flipa o sea a mí ese hombre sí que he visto previews de este y me mola siempre es verdad que cuando vuelvo a leer que es de Snyder estoy un poco ahí diciendo joder qué putada porque el Dragota mola mucho pero bueno ya veremos a lo mejor está guay y todo claro o sea al final es un bandado mucho más musculoso porque tiene que compensar esa falta de recursos y de inventos pues con con basarse el ser el arma principal con proteínas y después tendremos el Absolute Wonder Woman de Kelly Thompson y Hayden Sherman que aquí pues tenemos a esta Diana que va sobre una especie de Pegaso cadavérico y aquí no hay ni Isla de las Amazonas ni nada y está hasta Wonder Woman es más en principio más agresiva más llevada al límite o sea van al hilo pues en este universo parece que han tenido todos que sobrevivir y luchar por salir adelante porque es todo mucho más peligroso y veremos cómo esto se conecta con el universo normal a través de este de este especial pero aparte de eso en el universo tradicional de DC pues también tendremos cambios interesantes como Tom Taylor y Miquel Jardín haciéndose cargo de Detective Comics o tendremos a Dan Mora uniéndose a la serie de Superman que escribe Joshua Williamson e incluso hace doblete porque el propio Dan Mora relanzará a la Liga de la Justicia con Mark Waid o sea que realmente están apostando por equipos creativos muy potentes después tenemos también la JSA que va a relanzar Jeff Lemire una vez termine la de Jeff Jones o sea que realmente empezarán de cero con ella y esa línea Absolut pues tendremos a muchos más autores tendremos también a Ram V dándole una nueva vida Ram V se me ha ido dándole nueva vida a los nuevos dioses tendremos a Alec Wynn escribiendo a Metamorf o sea que realmente en DC están haciendo muy bien las cosas y están acumulando unas cuantas series muy muy interesantes Muy bien luego también hay noticia y es que lo nuevo de Tom King va a ser serie de Black Canary de Canario Negro con Ryan Shock al dibujo pero es serie regular no son sin número a miniseries es que ya sabes que es el rey de las miniseries Sí pero la verdad que últimamente se ha metido en el regular verso un poco con el pingüino y con Wonder Woman y dice pues a lo mejor va por más personajes el tío y se hace su propia editorial El amor eterno también y parada pues sí porque han hecho parón bueno pues en esta serie que llevan un par de años preparando lo que Tom King le viene la idea de que como su padre no se interesaba por sus aficiones él sí quiere interesarse por las aficiones de su hijo y su hijo le gusta la lucha libre y entonces investigando todo el mundo de la lucha libre se le ocurrió pues meter a a Canario Negro a Dina Lance en una historia en la que ella se va a entrenar para ser la mejor luchadora del mundo bueno la premisa tampoco pues que parezca la leche pero yo creo que conseguirá hacerla interesante La Canaria en Mortal Kombat Algo así entonces pues veremos como en estos números pues se enfrentará pues a Lady Shiva y los típicos que Wilkett y todos los que la entrenarán pues para ser una super guerrera canaria a mí me gusta Canario Negro porque gritan los cómics y no la oigo entonces no me importa que griten me gusta que griten como Banshee esta gente super héroes género no me molestan cuando salen las pelis ya es otra cosa bueno y también yo creo una bomba claro porque fíjate aquí que nos ha visitado Leandro Fernández que es mi padre y está preparando con con Andy Deagle Batman Luz de Gas que es un pepino o sea es revivir un pepinazo o sea vaya dos autores que son pro además va a ser como dos dos arcos como dos arquitos pues hay un proyecto similar de revivir algo tocho que tiene buena pinta porque hay muy buen equipo detrás que es Mark Waid y Chris Samney y Mark Kahn esto ha salido ya en Estados Unidos que es ese Batman y Robin año uno cuidado nos van a repasar en una miniserie también será una maxi serie creo que son doce números puede ser sí y nos van a repasar pues esos primeros momentos del dúo dinámico ¿cómo os quedáis? la verdad es que la pareja creativa es el hay páginas ya incluso a color de es que fíjate hay páginas a color de de Samney de Samney a ver si lo encuentro porque aunque Samney es verdad que de Machuquería hay un mundo pero Samney mola muchísimo el color que creo no sé si lo hacía es que creo que no cuando hice la noticia no venía acreditado claro no estaba en estaba en 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 Twitter he llegado a ver alguna ilustración ya el color que no sé si han pillado de investiguar hombre el colorista habitual suyo es Matthew Wilson suele ser pero no sé si aquí seguirá la verdad es que no te sé decir y el caso es que a ver si pueden conseñarse aquí una paginita mientras Alfredo busca página voy a rellenar el caso es que me has puesto nervioso el color es full año 1 el color sí que es decir cojo paleta de año 1 y para adelante queda guapísimo la verdad queda muy guapo está muy chulo que mola es que en color gana mucho esto es Matthew Wilson ¿no? Matthew Wilson no Matt López Matthew López Mateo López otro mi padre otro crack es el que trabaja con Vilkis claro el marido de Vilkis Eveli y mola mucho este tío muy bueno y fíjate la paleta es que es full año 1 de Machu Kelly le va muy bien con Mark Waite Mark Waite está en el mismo top en DC está haciendo unas cosas de puta sí sí vamos es el guionista ahora de referencia en DC claro busca esos contrastes de rojos con tonos porque lo que decía Machu Kelly que era tonos muy cálidos con muy fríos mezclados ahí y si te fijas vas buscando mucho eso unos verdes o azules mezclados con unos rojos también Miñola busca esto mucho sí 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 bueno ahí hay varias páginas está bastante guapo a ver también es otra cosa narrativa pero Mark Waite está súper dinámico últimamente mola mucho ¿me ibas a decir algo Joel por ahí? mientras buscabas iba a rellenar yo comentar que la serie iba a cantar algo y no iba la serie que lo que va a trabajar Mark Waite comentaba era la relación paterno-finial realmente entre Batman y Robin mucho más allá del del pim pam pum y hostia claro porque ¿qué Robin es? es Dick es Dick es Dick es el primer Robin Dickus Magnificus o sea va a ser de padre falso sí o sea va a trabajar las relaciones paterno-finiales a la vez que van resolviendo pues amenazas en contra apuntan que saldrá por ahí dos caras algo all different al Batman y Robin el star de Mila así que fue un año uno pero a lo macarra y aquí pues parece ser un poco más al The Boy Wonder al rollo clásico sí sí puede ser que se haga Joker es muy posible también porque en las primeras historias yo que secuestraba a Robin y tal bueno pero oye que muy guay muy guay y el caso que conecta un poco pues eso darnos un poco orígenes al final tanto este como Luz de Gas y estos son cojonudos porque estos perduran en el tiempo porque luego pueden entrar nuevos lectores si está bien que tiene pinta por quien lo firma pues puede estar muy bien el hot take de Luz de Gas que ya está anunciado para finales de año va a salir en grapa aquí se harán grapa aquí se harán grapa luego ya veremos grapas dobles y seguramente harán fíjate como te digo que hay que se ha editado que son igual dos arcos y ya se ha editado el primer tomo Amor Eterno no Amor Eterno no otra cosa más Batman contra Robin sí hay algunos de estos que son dos arcos DC contra Vampiros DC contra Vampiros me refería yo que va saliendo dos tomos pues yo creo que se harán dos tomos igual el Luz de Gas aquí en España y bueno ha habido funada histórica aquí venimos para nuestro terreno y en este caso ha pillado como el diablo Carten Comics Carten Comics que más ha sido Carten Books bueno el caso es que la editorial pues si habéis estado en otro planeta porque menudo movidón el caso es que la editorial ha sacado la editorial está sacando cómics que son muy interesantes y por otro lado tiene una línea de libros de arte normalmente generales y por ejemplo The Tolkien ya habían tocado alguna cosa y bueno lanzan una cosa nueva de Tolkien llamada Tolkien Legendarium que está enteramente o sea es un libro de arte de ilustraciones del universo de Tolkien pero que está enteramente hecha todo con IA full IA full IA el caso es que bueno full IA supervisada sí porque han contratado un gigachat de la IA que hace cursos para ganar 3.000 euros al mes haciendo IA y no sé qué leches y lo han visto guay han dicho venga pues full dale ahí al play y sácame enanos y elfos así en tres de pocho y bueno sin más la gente empezó a afunar y tal y que normal porque es verdad que ya un editor que se dedique un poco al arte igual que hace poquito que otra funada máxima que ha sido la Universidad de Salamanca que es que esos no se han bajado de la burra tampoco han hecho una exposición entera de historia del arte haciendo un comic con IA colega ahí gastando el dinero en eso a tope y les ha caído medios les ha caído de todo y ellos ahí a topísimo o sea como un profesor de la Universidad de Salamanca de historia del arte con sus huevos gordos aquí no no a tope con la IA a Rafael que le den por el culo y a Miguel Ángel es que un dibujante no hubiese cumplido con el plazo de entrega o sea ese es uno de los argumentos que queda por medio o sea ya venga nos colombamos pues el de cartel después de la funada previa obvia esto porque es un editor que supone que además tienes una rama de cómics y todo esto o sea estás en otro mundo no te enteras un poco de la película pues luego saca unas declaraciones con su polla gorda también diciendo que bueno que es que es que esto era necesario porque Tolkien era muy naif y y y los anteriores ilustradores no estaba bien representado era todo para niños o sea vamos que básicamente es que no sé cómo era la frase que los pegaba aquí una chapa para decir que eres muy fan el editor y no sé qué que si Sergio Leone copia no sé qué leches y que cómo era esto es que dice John Howe se acercaba a veces pero Alan Lee y sus mundos de hadas no dice que no se acercaban estos dos ilustradores a la épica de Señor de los Anillos por una ilustración por una ilustración claro es que después de esta de esta funada épica pues decir estas burradas porque acá estamos hablando de los dos ilustradores principales que ha tenido durante décadas el Señor de los Anillos que gracias a ellos dos se ha canonizado un poco y muchos hemos tenido un poco más la imagen que nos quería retratar Tolkien en sus descripciones y si no era importante ahí imagínate ya cuando Peter Jackson nada más abre la película de trilogía de Señor de los Anillos lo primero que hace es contratar a estos dos y es que si te ves el documental del Señor de los Anillos lo dice es que yo si no contrato a estos dos no tenemos nada es que son las personas que tienen que dar la imagen de lo que es la Tierra Media porque ellos lo saben y lo hemos estado viendo durante décadas pero es que dicen además en el comunicado dice es que Peter Jackson triunfó porque nos dio lo que todos queríamos Mazorcos los Balrogs pero te los dio contratando a los que tú funas te dio en cine los concepts art de estos dos autores justamente o sea no sé qué quiere decir pero bueno o sea no te has enterado de la película de nada o eso no has querido saber nada de la vida y el caso es que bueno ya después de esta ha sido como hasta luego Lucas a ver es un movidón porque es verdad que al parecer hay como dos personas que llevan cartel y uno es el de libros y otro es el de cómics y el de cómics dice que no quiere saber nada de cómics de los cómics nada de Ian y que pretende pero el subsocio el otro de los libros que va a tope que mete para todo y entonces es como pues estamos jodidos entonces bueno pues fue una edad histórica un montón de autores que iban a unos cuantos autores que iban a tener colaboraciones la han dejado de tener algunas librerías pues igual yo personalmente en nuestra librería íbamos a traer cosas de cartel porque ya trabajan con distribuidora y pues por ahora cortamos un poco esto hasta que se comprometan un poco o yo que sé y pues un poco acabas tu tumba un poco es que no tiene sentido que un editor haga esto no tiene ese sentido y yo ya ni debato el tema de robo de imágenes que esto ya si queréis lo discutiremos bien en la comicofonía ¿vale? pero ni discuto el tema de robo de imágenes copyrightis y no sé qué y patatín y patatán yo simplemente pensad esto si de repente todo lo hacemos con Ian porque es muy guay porque os parece súper guay el meme no vendrá un Miñola no vendrá un Moebius no vendrá un Paco Roca ni de coña porque eso no se genera se genera a partir de lo que hay y no se crea nada nuevo simplemente se mezcla y se pone no vamos a tener ya creación artística al menos en lo nuestro en la rama artística del comic y esto no se puede permitir o sea yo qué que te diga sé que la la IA es inevitable y que va a venir para un montón de aplicaciones de hecho hasta nosotros lo usamos en nuestros equipos para muchas cosas pero son herramientas y en ningún momento puede ser un producto final ni puede ser le doy a un botón mágico y me saca mi trabajo y yo me voy a mi casa al bar no tiene sentido porque lo que vas a hacer entonces es una puta pochoclet infernal ¿no? o sea que qué quieres que te diga y no sé y es que basta con ver un poco los si queréis os enseñó mi timeline que ponía aquí algo de alguna ilustración por ejemplo de esta del libro de del libro de lo he pasado ¿ya la has vuelto a pasar? no bueno pero este este es es Lee esto es una ilustración de Lee claro esta es la épica que no retrata a Lee ¿sabes? que es que es muy de mundo de hadas toda la escena del barro contra la ganda la ganda aquí hostia la espada de luz ahí dándole la luz o sea además con un expresionismo pictórico que no tiene sentido vamos a ver si tú puedes hacer un nuevo libro de arte con más ilustraciones y decir que es muy guay pero ya hay que valorar esto es como decir voy a hacer una nueva versión de Marvel porque Ale Ross no retrataba la épica de Marvel y dices pero ¿a dónde va usted señor? ¿qué coño fuma? pues un poco así no pero me refería un poco a enseñar no sé si lo puse en algún lado ya es que no lo sé porque al final esto es un fumador histórico alguna ilustración de o si me la puedes pasar tú Joel alguna ilustración de si sigues bajando por ahí tiene que salir de el enano ese que tira a Karten que es que es acojonante yo no sé no pero es que yo que sé yo hago demasiados retuits aquí no sé ya no sé dónde está esa afunada el caso es que bueno si vas a la web de Karten que te vienen algunas ilustraciones estas que han incluido pues sí aparentemente la ves la la ilustración y dices pues bueno es vistosa y en cuanto te paras un momentito más a ver los detalles pues ves eso que no tiene nada que no tiene alma las texturas son totalmente ortopédicas y que y que básicamente todo por ordenador incluso hay un enano que tiene una mano más pequeña que la otra coge una copa y la copa ni se intuye que eso es una copa o sea cosas que no haría un ser humano más allá y al final también es el look que es lo que también nos decimos sí muy bueno lo de la IA pero es que si os fijáis todas estas imágenes de Kartenia son como un concept bar de un juego pocho clero de videojuegos es una especie de retoque digital de Photoshop casi parece una fotografía con retoque pochocla de cojones que tú dices esto ahí lo llevas visualmente dices que guay que bien tratado la luz y no sé qué porque casi es una fotografía retocada pero es que en cuanto empiezas a ver estas texturas que son como de Photoshop Academia número 1 del 101 de Photoshop pues te da cosa si empiezas a ver estas manos como decía uno y dice pues mira la mano de las pajas pues literalmente la mano de las pajas o esta copa dice esta copa ¿qué pasa? que mientras la coge el enano la copa se ha deformado ¿qué le pasa a esta copa? que está hasta doblada pues este tipo de cosas que tú dices es que esto si a ti te parece esto un trabajo acabado pues me parece una vergüenza ¿qué quieres que te diga? y ojo y si todos queremos que todas las ilustraciones sean en el mundo sean de este palo de conceptar de videojuego pues apagá y vámonos porque va a desaparecer un montón de estilos que por ejemplo lo tal cómic entonces pues esto ¿qué quieres que te diga? o sea yo me sumo a los autores sobre todo que están un poco hasta la verga sobre todo el desprecio y del poco conocimiento que hay sobre su trabajo y sobre lo que implica hacer un dibujo y ya no solo esos los acabados sino es que todo el concepto que tiene ¿no? que oye que la roca de repente en un cómic te ponía cuatro piernas a un personaje pues puede ser pero había una intención a ella había una algo esto no hay intención simplemente son como las fotografías de mi abuela retocada ¿sabes? y no puede ser no sé si estáis alguno de desacuerdo en la mesa o queréis sumar algo ¿qué te digo? quiero decir ya no es el tema de lo que hizo de lo que hizo el chamo este con hacer un libro de arte con IA sino también el cómo ha respondido diciendo que diciendo que ni siquiera con otros actores claro metiéndose con a otros dibujantes que han tratado la obra de Tolkien o con el mismo Tolkien es como no sé tío cállate a mí me da pena porque la verdad que si el editor de cómics es que se le ha desmadrado su socio o su compañero me da pena porque joder porque entiendo lo que te puede pasar si haces una empresa con una persona y le haces lo que le sale a la punta de la polla es jodido es jodido tiene que ser jodido y me da pena por eso porque coño sí pero bueno se puede arreglar con alguna declaración con no sé ponerlo por contrato el tema de rechazo de ellas a los autores que trabajen y todo esto todavía se pueden llegar a comprometer y al menos separar la dirección de cartel y cartel cómics y que al menos en cómics se trabaje bien a pesar de que hay una editorial que hace libros de ilustración y libros de arte que el arte se la pasa igual como los amigos de Salamanca por el forro de los cojones hablando en plata o sea que yo qué sé yo ya pero es verdad que es fatigoso o sea yo ya que es normal ya que mira que las instituciones que se quieren ahorrar euros y los pochoclos de sitios chungos quieren hacer tonterías con memes de comida ok pero ya editores y además que te dediques a eso justo ya es una ida de olla y ya es que el que no lo entienda por eso ya no entro ni siquiera ni en el debate de gestos robo de propiedad intelectual o no es que ya hablemos de calidad hablemos de crítica y hablemos de de mediocridad que es lo que da este tipo de de trabajo y si lo que queremos es esto esto para todo consumir las pipas yo ya te digo que no hay temporada 12 de tomos y grabas porque me piro de aquí yo no quiero ya bastante tengo que luchar contra y tenemos aquí que lucha toda la mesa contra la pochocleta absoluta y contra la mediocridad que hay en general que cada vez se pierde más el talento y se hacen las cosas más algorímicamente aunque seamos humanos que ya cogemos esto lo metemos en la batidora y escupo cualquier cosa ya se lucha mucho contra eso como para que ahora que nos venga granel y dándole un botón es que ya es como qué pena o sea no sé yo ya ahí me retiro y me voy a leerme mi vieja vértigo al acabarme mis series que tengo pendientes y cierro aquí porque es que hay un punto que no tiene sentido no tiene sentido seguir trabajando para algo que viene bien absurdamente a hacer nada en fin y luego pues para rematar el verano sí que bueno ha habido fallecimientos por todos lados pero la verdad que nos ha sorprendido muchísimo una madrugada el fallecimiento de John Kasady a los 52 años súper mega joven y que por supuesto pues todos recordamos por hacer y esto lo aquí lo llevamos diciendo estos 10 años la serie más tocha top 1 del mundo de los cómics de la historia que es Planetary indiscutiblemente y bueno pues muy mala noticia y fue una madrugada y ¿quién lo dijo? ¿quién fue el que dio su comunicado? Mark Waid fue Mark Waid en su Facebook y nos lo dijo a todos y tal y fue un poco demoledor ¿qué quieres que te diga? o sea que bueno un tipo que se le recordaba toda la vida fíjate hace poquito se rescataba ese Capitán América que era bastante guay sobre todo en el dibujo la Patrulla X también estuvo trabajando con Whedon en Star Wars tiró bastante no sé si lo sabes perdona pero no estás compartiendo ah lo estoy compartiendo bueno no estoy compartiendo es que te estoy oyendo al ratón pero no ¿te oyes al ratón? Dios oía al ratón pero no pues eso que tienes un montón de trabajo brutal pero es verdad que bueno luego es que este Planetary pues ha marcado huella o sea ha marcado huella como como lo que es ¿no? una cosa salvaje una cosa salvaje no sé que vosotros como lo vivisteis un poco pues mira te voy a contar literalmente lo que viví yo esa semana estaba de vacaciones yo estaba leyendo de madrugada a las 4 de la mañana cojo el teléfono y tengo 3 mensajes tuyos que has eliminado y digo que raro que este elimine un mensaje y digo habrá pasado algo se habrá dado cuenta de que estoy de vacaciones y se me ha puesto el hacerlo o lo que sea entró a Twitter fallece yo en casa y a los 53 años se me cayó el alma al suelo se me quitó todo el sueño me empecé a encontrar mal tuve que salir de la cama no sé una sensación muy desagradable muy raro o sea fue como que puto show que puto palo o sea para mi Planetary es uno de los cómics de mi vida o sea yo reafirmaré que es el mejor cómic que me he leído nunca y probablemente me leeré y fue una cosa demoledora yo personalmente el día anterior o sea me calenté un poco en este verano y compré los dos Absolut de Norma el de Planetary y el de Authority que no los tenía pero ya por el mes me digo los voy a pillar para ponerlos en el cuartucho justo detrás de los invitados que tengo ahí un Blasad y tomos así grandes pues digo estos dos me gustaría ponernos aquí de calentada aunque ya tenga Planetary hasta en grapa y luego en cartoné y Authority también pero bueno los compré de calentada pues te juro que el día anterior si esto fue el 10 de septiembre el 9 de septiembre porque además el 11 era mi cumpleaños y el 9 fue un autorregalo y el 9 me llegó me llegó a los Absolut y puse el Planetary al lado y fue la noche siguiente virar la noticia virar el tomo y decía madre mía o sea es que me acabó de llegar el tomo este ayer y encontré realmente esta noticia o sea tenía yo un Planetary en la cabeza y además estaba pensando hace falta aquí una relectura tenemos que volver a hablar de Planetary esta temporada si podemos de verdad de verdad que fue como un shock un shock si pico de la mañana te escribía a ti y luego dije bueno voy a hacerme eco de la noticia en la web y me voy a la cámara tardísimo pero nada terrorífico o sea que bueno pues disfrutad de la vida a veces a los mejores se les llevan rápido para arriba y y a los que no tan bien o sea que estamos aquí para tres tardes o sea que disfrutad y bueno por suerte luego este tipo de de maestros pues siempre lo digo pero es la realidad ganan una inmortalidad en en los demás ¿no? y en el paso del tiempo con estas obras que al final dejan huella ¿no? ojalá tuvieran todos la suerte de de llegar a como llegó gente como casada o sea que bueno luego tuvimos más pérdidas y y es verdad que como siempre tenemos que abrir más cerrar un poco mal esta esta sección ¿no? o sea que bueno tenemos vamos yo para el siguiente programa si queréis repasamos series películas videojuegos y cosas que hemos visto y jugado durante este verano que ha salido cosas ha habido cosas porque si no se nos va de madre y dejamos y a lo mejor la semana que vivíamos más tranquilito de noticias y repasamos ¿os parece? bien pues lo que sí que porque nos vamos a liar un poco y un rato va a ser con las novedades entonces nos vamos ahora mismo corremos ahora mismo un poquito de cortinillas y vamos al lío con las novedades al lío suscríbete y no te pierdas nada te traigo más o cómics hasta morriconadas si no lees cómics es una cagada